¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy en un programa sin precedentes sobre la producción agrícola. Y me acompaña aquí en este tractor que ha sido un buen instructor, el operador Ángel Rodríguez, hombre de vasta experiencia, desde los ocho años trabajando. Ángel, ¿qué estamos haciendo en el día de hoy en estas tierras? ¿Qué es lo que estamos ejecutando aquí? En este momento estamos surcando para sembrar pimentón, bueno, pimentón, para sembrar un promedio de 7000 matas, listo para vender el producto al pueblo del municipio de Latinidad y el estado de Yaracuy. Mira, Ángel, una cosita. Vive el canal del Poder Popular, está en todas partes y está mostrando esta experiencia. Ajá. Este tipo de máquinas estamos viendo que es un transporte bielorruso. Belarú, BOM, BOM 89. Tractor bueno. Tractor traído por el presidente Chávez, el gobierno bolivariano. Mira, y cómo tú que estás trabajando desde pequeño, cómo has visto los cambios en el campo y qué le falta. Tú que estás trabajando desde muy pequeño y esto emociona andar montado aquí surcando las tierras para producir alimentos. Claro, gracias a nuestro presidente que nos ha traído estas máquinas para trabajar, para seguir dándole el fruto al pueblo de Venezuela. Para así darle más motivo al productor para que sigan produciendo, para venderle, no tanto al estado, a toda Venezuela. Y se motiva a los productores para sembrar, cultivar, coger sus cosechas y arrimarlos a los mercados cielo abierto. Sí, y al pueblo. Y al pueblo. ¿Estas tierras son de quién, Ángel? Estas tierras son del señor Carlos Ruiz. Carlos Ruiz, hermano, pero esto tiene un nombre de la... Las tierras son... Tienen el nombre de aquí del municipio, del santo patrón del municipio de la Trinidad. Este es el agropecuario, Fundo Agropecuario de la Trinidad. La Trinidad. Y ya nosotros estamos llegando, Carlos. Yo te agradezco este recorrido que nos ha ayudado, nos ha enseñado hoy a aprender un poco más a cómo se trabaja la tierra, a conocer un poco, porque uno tiene que vivir de cerca para sentir la emoción. Gracias por esta experiencia de permitirnos poder conversar contigo y que nos hable de tus experiencias desde esos ocho años que tienes trabajando. Estamos a la orden. Y poder mostrarle a Venezuela que otro mundo es posible y se hace con el empeño y la atención de todos los venezolanos. ¿Verdad, Carlos? Así es. Ángel, perdón. Nosotros ya nos vamos a bajar aquí para continuar este programa que se pone en un programa de siembra, de lo nuevo, de la agricultura, del renar, el reverdecer. Vamos a darle por aquí el micrófono a Carlos Ruiz. Nos está recibiendo Carlos Ruiz, uno de los compañeros que es fundador de estas tierras. Para permitirnos. Ahí va Alvin Santiago, que están aprendiendo a arar. Bienvenido, José Luis, a estas tierras productivas. ¿Cómo está, Carlos Ruiz? ¿Cómo está, Peter? Aquí está Peter. Y también aquí está Carlos Jiménez. Todos estos productores. Jesús. Y aquí está también Alex Rojas. Bueno, hoy vamos a conversar sobre esta producción que ustedes tienen aquí. Tú me dices que la agropecuaria se llama... Es finca agroproductiva La Trinidad. Finca agroproductiva La Trinidad. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí? Tenemos ya alrededor de dos años produciendo una finca que hemos adquirido familiar con mis compañeros, amigos, hermanos. Una finca que estaba totalmente abandonada y la hemos puesto a producir en muy poco tiempo, con bastante esfuerzo y sacrificio. Ven ya los resultados que se están viendo para abastecer a nuestro país como tal. Lo que es muy importante es que decir, porque, bueno, hay bien, están arando. En este momento se está acondicionando el terreno para la producción, pero también vemos ahí la gente sacando semillas de batata. Ahí están trabajando. Hay algo que es interesante, y aquí está Peter Ruiz, que ustedes no trabajan aislados solos, sino que se incorporan también a los compañeros parceleros que están aquí acompañándonos. Sí, sí, en la zona somos, gracias a Dios, hemos hecho un buen equipo de trabajo. No nada más mi persona como propietario de la finca, sino todos los parceleros unidos, ¿verdad? Y hemos incentivado a todos los parceleros a producir. Habían muchas tierras improductivas y en equipo, en conjunto, de la mano de todos, hemos sacado esas tierras adelante en producción, tanto de maíz, pimentón, cebolla, tomate, batata, muchos rubros, como lo podrán ver el plátano, también se da aquí bastante. Vamos también, para que Peter hable, y todos estos compañeros que nos acompañan, hoy vamos a estar hablando en este programa que se va a poner sabroso. Peter, ¿de dónde nace la idea de adquirir esta tierra? Porque tengo entendido que ustedes son de Barquisimeto, y se vinieron a Yaracuy porque además son emprendedores, hacen otras cosas también. Bueno, el proyecto de las tierras fue gracias a mi hermano, un contacto que él adquirió. Como él bien lo dijo, las tierras estaban muy improductivas, y nosotros aquí mismo en Yaracuy tenemos también una empresa de productos químicos. Y bueno, de ahí se salieron los fondos para adquirir la hacienda como tal. En este caso, bueno, ya se delegaron funciones, él se encarga de todo lo que es la parte de agricultura, y yo me encargo de todo lo que es la parte química. Mira, me llama mucho la atención, yo no sé si podemos caminar hacia el Batatal, no van a dañar si pisamos ahí. Ok, entonces esta es la semilla, yo quiero que aquí está el compañero, ¿cómo es que se llama? Que me dijo que era el planificador. Carlos Jiménez. Carlos Jiménez, sí, ¿verdad? Carlos Jiménez. Pasa para acá, Carlos, ven acá, acompáñanos muchachos. Para que nos expliquen un momento de qué están haciendo los compañeros que están allá en pleno Batatal. Los compañeros allá están, los que es la rama, ellos están cortando la rama para su siembra. O sea que tienen que cortar la rama para sembrarla porque ya los que la producen la batata, ella se siembra la rama y ella la produce, ya lo que viene es el cultivo. ¿Cuánto tiempo tarda esta batata en crecer? Es un poco diferenciado de la semilla, hay unas que tenían unidad de cuatro meses, yo he visto una que en promedio de tres meses, lo que es el rubro. ¿Sabe que me estaba explicando Carlos Jiménez? Me estaba explicando allá el compañero Rodríguez. Ángel, Ángel. Sí, Ángel Rodríguez. Ángel Rodríguez. Que está en este momento arando, ¿verdad? Cultivando, ajá. ¿Para qué están preparando en la tierra? Ahí estamos, preparación de tierra para sembrar, que es pimentón y ají. Que es ají rosita y pimentón maestral cuatro filos. ¿Cómo se planifican aquí las tierras? Las tierras, primero las haramos, las jabonamos y ahí como estaban ya, ya estaban a punto nada más para traer las plantas y sembrarlas. Algo que me llamó la atención es que me dicen que este producto que sale de aquí no es un producto que va al mercado comercial capitalista, sino que el rubro lo entregan a la comunidad. Y que tienen una experiencia de siembra de cebolla que se da muy cercano en el estado Lara y que no se había experimentado y que se da muy buena la cebolla. Sí, cuando adquirimos las tierras, una de las ideas de mi persona fue sembrar cebolla. Busqué al compañero aquí de los valles de Quíbor, que son los expertos en cebolla, y sembramos la cebolla aquí en las tierras y se dio una cebolla de primera calidad, ¿verdad? Óptima, se podría decir. No tiene nada que envidiar la demás cebolla. Y la distribución la hicimos directamente a la alcaldía del municipio, ¿verdad? A un bajo costo y la distribución fue directamente a los consejos comunales. ¿Cuántas personas, así como las que están allá, trabajan dentro de este fondo? Aquí habemos seis personas como empleados trabajando en el fondo, ¿verdad? Pero no son seis personas porque somos todos, ¿verdad? A veces necesitamos apoyo de los muchachos productores que tienen sus parcelas al frente, nos apoyan, así como nosotros también los apoyamos a ellos. Fíjate que me está diciendo una cosa muy importante. Está diciendo, son seis, pero no somos seis, somos todos. Y cuando hablan de todos, es la incorporación de estos compañeros que están aquí a mi alrededor, que son parceleros y que tienen diferentes siembras, son pequeñas porciones de unidades de terreno, pero que producen también y todo va mancomunado. Permítame el micrófono para pasarle aquí a uno de los compañeros. ¿Cómo es que es tu nombre? Estuvimos conversando hace rato. Alex Rojas. ¿Alex? Sí. Ajá. ¿Qué siembras tú, Alex? Bueno, yo siembro maíz amarillo, auyama, batata, yuca. Prácticamente sembramos casi los mismos rubros, casi todos. Trabamos en conjunto y una de las cosas primordiales aquí es que a todos les gusta la siembra y a todos les ponemos empeño, que esa es la idea. ¿Cuántos parceleros, por ejemplo, hay acá? Acá, por lo general, por lo primordial, es el amigo Carlos. En esta fija sí, pero en los alrededores. Ok, en alrededor aproximadamente somos 16. 16, y todos producen, nadie deja de producir. Todos están produciendo y todo es una hermandad. Claro. Pero vamos a probar que eso sea cierto, vamos a decir, nos podemos dirigir, hacia donde está la siembra de ají. Pero voy a escuchar al compañero Jesús, creo que es Jesús. Claro, vamos a hablar. Para que nos cuente la experiencia acerca de la producción en conjunto con los hermanos Ruiz. Exactamente. Bueno, miren, aquí la producción, todo de primera a uno, para poder abastecer al municipio de Trinidad y a muchos refrigeradores de ese sector. Entonces, lo que tenemos es, necesitamos la semilla para seguir produciendo, porque si no hay semilla, no hay producción. Entonces, estamos trancados ahí, pues, y tenemos, hacemos maíz, aullamas, plátano, cambur, chuca, etcétera, batata y el pimentón y ají. Y la cebolla sea muy buena aquí, de primera calidad. Fíjate, muy bien, tú me estás diciendo, tienen algunas necesidades. Por supuesto, nosotros hacemos un llamado al Ministerio de Agricultura y Tierra, al Ministro Cátaro Soteldo, el tema de la semilla, pero que independientemente del tema de la semilla que ellos necesitan, no han parado la producción. Y lo que me parece más importante es que este producto no está sacado fuera del municipio, no está sacado fuera del territorio. Está siendo distribuido y está contribuyendo a los comités locales de alimentación y producción, a los CLAP, pero también se dictan talleres, se dictan cómo enseñar para la producción agrícola. A ver, yo no sé si Carlos nos puede decir. Sí, bueno, hace dos semanas atrás estuvimos aquí en la finca, en coordinación con la alcaldesa, nuestra alcaldesa John Mari Guevara, que le mandamos un saludo por todo el apoyo que nos ha brindado. Y estuvimos con los CLAP en los asesoramientos, ¿cómo sembrar para que las producciones no se siembren? ¿Cómo sacar una semilla? O sea, fue un curso bastante importante que se les dictó a todos los CLAP. Un curso bastante importante, pero aquí hay mucha experiencia. Veo muchas ganas porque hemos estado hablando. Como tantas ganas tiene el pueblo venezolano de poder surgir, de poder salir adelante, pero también debemos sincerar las cosas. Y entre eso y sinceramente debemos prestar el apoyo a nuestros productores que están haciendo un esfuerzo titánico. Pero ustedes han sido emprendedores y eso nos llama mucho la atención. Vamos a ver por aquí que tienen una siembra de... Ají dulce. Ají dulce, ají dulce. Yo no sé cuánto tiempo nos está quedando por allí, José. Bueno, nos queda un minutico, pero vamos a hablar de esta siembra, de quién nos puede hablar un poco para que nos explique la siembra del ají dulce. Esta siembra que te está viendo para café es probación de suelo, de las semillas, para ver qué tal, cómo se daba la semilla del ají. Y nos da buenos resultados porque estas tierras son productivas, son bonámicas, pero esta es la producción, se le aplica todos los quesos, todos sus químicos. ¿Cuánto tiempo dura el ají en producirse? En producirse ya el primero es que tenemos el semillero, porque hay pruebas de semillero también para no comprar semillas a terceros. Correcto, la producción usted mismo, para no entender la dependencia. Ajá, la dependencia de los terceros para que la compra semillas, porque eso es muy caro. Pedimos nosotros mismos aquí, procesamos las semillas y cultivamos las tierras. Y sacamos la producción de 150 matas. Esa fue una prueba que nosotros hicimos. Son semillas que vienen directamente de la finca, son sacadas aquí. Aparte de estas pruebas que hicimos, salió semilla de primera, y de estas semillas ya sembramos 10.000 matas más, que ya, bueno, ya estamos preparando tierras para sembrar esas 10.000 matas. Allá estamos preparando para sembrar pimentón, ¿correcto? Pimentón. ¿Cuánto, ya ustedes han sacado tomate ahí, cuánto han sacado de ese espacio allí? Por kilo, se han sacado 300, 400 cestas. Estamos hablando de 4 toneladas de tomate, igual que el pimentón. Igual que el pimentón, estamos hablando de 4 toneladas de tomate. Nosotros tenemos que hacer una primera pausa desde este valle, desde este valle de tierra fértil, de hombres y mujeres comprometidos con el agro, con la producción, para llevarle el alimento hasta su casa. No se aparten de la pantalla de Viva el Canal del Poder Popular, porque en el segundo negro estaríamos viendo cómo esta gente sigue produciendo, no solamente este rubro, sino una gran variedad. Vamos entonces, los esperamos en la próxima parte, con este A Voz Alzada, desde Tierras Fértiles, Yaracuyán.